Mi nombre completo es Miguel López Clemares, para el que no me conozca soy jugador de Wild Rift, para el equipo de Nova Esports. La gente me suele preguntar mucho que de dónde viene mi mic, que si es de un tipo de juego o lo que sea, pero no, no viene mucho más que decir que es mi segundo apellido. Dices, ¿por qué no te has puesto López? Pues López es muy común. Empecé jugando en Arena of Valor, un MOBA de Tencent, lo jugaba de modo casual, de solo Qplayer, y sí que es verdad que se me quedó la espinita clavada de League of Legends, de PC, de entrar a un equipo más competitivo. Empecé un equipo amateur, un súper básico, empecé en Dead Rabbids cuando el club llevaba un mes creado, o sea, tenía tres juegos, pero te sentías querido, y eso a principio pues yo no sabía lo que era un club y digo, como todos los clubes sean así, y sí que es verdad que hicieron el esfuerzo por llevarnos a Ganépolis de 2018. Era mi primer torneo online y fue una de las experiencias más bonitas. Además, cuando me enteré sobre Wild Rift fue, la primera vez que escuché sobre League of Legends Mobile, que lo iban a anunciar o que estaban preparándolo, fue en Australia, en el torneo europeo, en la fase final de Arena of Valor, de Valor Series, se nombró. Jan todos nos entró como, vamos a intentar competir allí. Nova llevamos desde la Beta de Asia, o sea, llevamos dándole caña todos los días, entrenamos mínimo tres horas. Hay días que tenemos doble entrenamiento. Por eso digo, gente que nos toca en Circuito Tormenta, que nos toca en Wild Series, primera ronda, segunda ronda, les ganamos. Son equipos que yo les conozco, porque yo más o menos me intento meter en la comunidad española. O sea, ahora mismo estamos en un grupo de WhatsApp, top laners, y me he metido, me he metido por conocer a todos los top laners, me he metido por dar consejos, me he metido por si alguien quiere jugar contra mí, que si tengo tiempo que va a jugar. O sea, yo me he metido. ¿Sabes lo que quiero a la gente que ha empezado? Que no, que no lo deje. O sea, que ha perdido 25 a 1 en la primera partida que ha jugado contra Nova, contra Team Queso, contra quien sea. Yo he pasado por ahí, pero cada jugador tiene que intentar destacar. Veo equipos que van a dar caña, y veo equipos españoles. O sea, desde mi experiencia de jugar torneos, veo equipos como el roster de UCAM, que va a dar guerra en la comunidad española. Creo que el roster que está creando Krim Betis va a dar guerra. Creo que el roster que tiene Team Queso, que yo más o menos lo sé, va a dar mucha guerra. Va a dar mucha guerra. Ya lo voy adelantando yo. Todos, 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 todos deberían intentar entrar. Aparte porque es una liga muy bonita y son las competiciones que gusta competir y luego te divierten. Pero sobre todo es eso, que se informen, que intenten entrar como sea. Por la gente que no vamos a poder jugarla por X o por Y, que la jueguen. ¡Gracias!